Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bembezar TV. En el día de hoy nos encontramos con Alejandro Galán Martín. Nacido en Cáceres en 1993, graduado en Historia y Patrimonio Histórico por la Universidad de Extremadura, ha sido profesor de Geografía e Historia en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en concretamente IES Airem de Tomelloso y en la Comunidad Autónoma de Extremadura, IESO 4 Villas de Berlanga, IES Bembezar de Azuaga y actualmente en el IES Miguel Durán también de Azuaga. Recientemente llamó la atención por los medios de comunicación por la puesta en marcha de la actividad docente denominada Detectives de la ESO, gracias a la cual un grupo de estudiantes de tercero y cuarto de secundaria empezó a vagar por las redes sociales en pos de un mundo con menos faltas de autocracia. Bueno, estamos con Alejandro Galán, el año pasado fue nuestro profesor de Geografía e Historia y también nuestro tutor. Y Alejandro, siempre es un placer hablar contigo sobre cualquier tema, pero hoy específicamente vamos a hablar sobre tu nuevo proyecto, el lanzamiento de tu libro Detectives de la ESO. ¿Cómo estás? Hola, buenas, encantado de estar aquí otra vez con vosotras. Bueno, como sabemos, fue una editorial la que contacto contigo para que escribieras un libro sobre un proyecto que realizaste con unos alumnos en el IES Cuatro Villas. Y bueno, nos gustaría saber, ¿de qué trató ese proyecto y cómo surgió la idea de crear este libro? Pues efectivamente, llevamos a cabo una actividad en Berlanga con mis alumnos de tercero y cuarto de la ESO. Lo que hacíamos era corregir faltas de autografía a los famosos en las redes sociales, concretamente Twitter e Instagram. La actividad empezó a coger cierta fama porque algunos famosos no respondían, algunos periódicos, algunas radios empezaron a llamarnos y en una de esas, una editorial, se puso en contacto conmigo, me dijo, Alejandro, oye, ¿podrías escribirnos un libro sobre este tema? Yo les dije, no, sobre los detectives de la ESO como tal, no, te puedo escribir un artículo gracioso, pero un libro no. Bueno, puedes escribirnos de otros temas, de educación, tal y cual, y les dije, bueno, venga, de acuerdo, me lanzo a ello. Pero, bueno, firmamos y ya tenía el reto de ponerme a ello y escribirlo. Genial. Buenas, soy Dani y voy a hacerle la siguiente pregunta. Si tú pensabas que este proyecto tuyo iba a tener la repercusión que está teniendo y la buena acogida que está teniendo. La actividad de los detectives de la ESO, en un primer momento no sabíamos si nos iban a leer cinco personas o si nos íbamos a hacer virales, íbamos a tener todo el seguimiento que luego tuvimos. Yo siempre confié porque, teniendo en cuenta cómo funcionan las redes sociales, un retuit puede llevar a que 200 personas lean ese tuit, que si hacen retuit pueden llegar a 5.000. Yo sabía, creía que si el tuit adecuado era compartido por la persona adecuada, era posible que nuestra actividad superara las barreras del instituto de nuestro pueblo y llegara más allá. Y de esa manera no solamente mis alumnos mejorarían su nivel de ortografía, sino que podríamos incluso crear un debate lingüístico en las redes, llamar la atención sobre lo importante que es escribir bien, que la ortografía cuenta y puede marcar la diferencia a la hora de encontrar un trabajo o superar un examen. Y bueno, por suerte salió bien, estuvimos año y medio con el proyecto y a raíz de ahí escribí este libro del que estamos hablando, los detectives de la ESO. Teniendo en cuenta que el libro está relacionado con la enseñanza, ¿cómo te ha repercutido a ti la enseñanza en la escritura? Bueno, muchas de las cosas que hablo en el libro son experiencias que yo mismo he puesto en práctica dentro de las cuatro paredes del instituto. Realmente el 95% de lo que he escrito es mi visión como docente de la educación, así que no habría podido escribir ese libro si no hubiera dado clase cuatro años. Es verdad que probablemente sea demasiado pronto para escribir libro de educación porque no tengo mucha experiencia, pero bueno, he transmitido ahí mis ideas, he compartido algunos proyectos, he intentado contarlos de forma amena y esa es mi pequeño granito de arena de este año. Bueno, yo habiéndote tenido como profesor, he visto que eres una persona bastante segura dando clases y mi pregunta es si has tenido que cambiar algo en tu forma de ser a la hora de enseñar o te sale natural directamente esa seguridad que le das a tus alumnos a la hora de enseñar. Bueno, te agradezco ese comentario. Creo que es algo que vas consiguiendo con el tiempo. En mis primeras clases recuerdo que tenía unas mariposas en la barriga el primer o segundo minuto que no sabes realmente esos niños, tantos niños al mismo tiempo, tú hablándoles de cosas que probablemente no les interesen, no sabes cómo, vas viendo muchas reacciones al mismo tiempo, entonces los primeros minutos de las primeras clases siempre tenía yo las mariposas en el estómago. Pero luego sí que es verdad que rápidamente me sentía muy a gusto, también porque tuve la suerte de, he tenido siempre grupos que por lo general han funcionado muy bien y esa confianza al final te la dan los chavales. Si ves que atienden, se comportan, que os reís, que podéis hacer bromas, que estáis a gusto, pues cuando estás a gusto en un sitio al final disfruta de lo que haces. La confianza yo creo que viene sobre todo del buen ambiente que he tenido la suerte de tener. Cuando le dijiste a tu familia que ibas a hacer un libro, ¿cómo se lo tomaron? ¿Te apoyaron desde el primer momento o dijeron, estás loco? ¿Cómo fue? Esa es muy buena pregunta. Mi madre me apoyó de primera porque mi madre es mi madre y haga lo que haga ella, pues por supuesto me apoya. Mi padre es un poco más miedoso, es muy coherente, es muy racional y vio que ya solo con las clases casi que no sacó tiempo para nada y que tenía oposiciones. Entonces mi padre decía, Alejandro, no te metas, ahora escribieras un libro porque conociéndote como te conocemos no vas a preparar las oposiciones y por las clases y ahora menos. Entonces mi padre me dijo de primeras que no lo hiciera, yo le dije que quería hacerlo, que era un reto nuevo, que prefiero arrepentirme de algo que he hecho antes de algo que no he hecho y una vez ya vio que me lanzaba, me apoyó desde el primer momento, es el primero que se lo ha leído, antes de publicarlo me hizo algunos comentarios, me ayudó a cambiar ciertas cosas, así que al final mi familia me apoyó mucho. Luego mi hermano, que es el tercer integrante de mi familia, mi hermano desde el primer momento se ha portado también muy bien siempre, se ha leído el libro de arriba abajo, cada vez que leía algo que le gustaba me pasaba captura y me ha hecho sentir, una vez escrito el libro me ha hecho sentir muy bien porque si a mi hermano le gusta, ya con eso yo ya lo tengo todo ganado. Pero en general tu padre, que está más especializado en este tema, ¿fue crítico contigo? Bueno, la verdad es que mi padre es un hombre muy crítico y por lo general no tuvo mucho, me comentó algunas estructuras que podía cambiar, algunas formas de introducir algún enunciado, pero por lo general me dio su visto bueno, que para mí eso fue también un golpe de confianza porque sé que mi padre, he cumplido con él muchos años, si hay algo que me lo tiene que decir me lo dice. Entonces su crítica fue positiva, así que en ese sentido le doy las gracias porque eso me dio a mí mucha confianza también. Bueno, ya como última pregunta, ya conociéndote, sabemos que eres una persona bastante inquieta, con proyectos todo el rato y eso, y la última pregunta es, si tienes algún otro proyecto en mente que quieras sacar adelante o algo. Bueno, cada año, todavía son mis primeros años, cada año tengo retos diferentes en función de las asignaturas que me van tocando, de los grupos que tengo. Ahora que he terminado el libro, tengo todavía las oposiciones pendientes, estoy invirtiendo mucho tiempo en desarrollar presentaciones para las clases y apuntes, ahora por ejemplo primero de bachillerato y tercero de la ESO. Mi proyecto ahora mismo es perfeccionar los materiales que uso en las asignaturas, cada cierto tiempo voy introduciendo algún juego que se me va ocurriendo, alguna actividad en las redes sociales y de momento seguir ahí. Luego más adelante, pues a lo mejor me gustaría compartir todo eso que voy haciendo en un blog, en internet, para que lo pudiera usar más gente, o escribir algún otro tipo de libro, algún proyecto internacional me gustaría hacer con algún otro país, excursiones, que el COVID no nos ha permitido hacer nada, llevo dos años sin organizar excursiones y por ahí se puede hacer una labor muy buena, así que por ahí van los tiros de momento. Todavía tengo ahí, estoy empezando y poco a poco. Pues muchísimas gracias. Pues encantado, ya te digo, de volver a hablar contigo, ni la primera ni la última, y que te deseo, bueno, te deseamos todo lo mejor en esta nueva experiencia, que te vaya súper bien. Igualmente, muchísimas gracias. A ti. A vosotras, a vosotras. A vosotras, a vosotras, a vosotras.